Buenas tardes una cubana que les habla desde el gran ducado de Luxemburgo en un tiempo inusualmente bonito y es justamente cuando más recordamos nuestro país pues este es el sol o mejor el que habitualmente hay allí. Queremos solamente denunciar una vez más el injusto bloqueo al cual está sometido nuestro país desde hace varias décadas con un costo enorme en todos los órdenes donde ya no sólo se trata de política entre uno y otro país sino del humanismo que debe prevalecer entre las naciones. Cuba es un país que ha pagado, está pagando y seguirá pagando un alto costo por este bloqueo. Gracias